Lo que ha sido la clave para esta transformación, que como podéis ver es brutal Máquinas, bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal, mi canal de Yados Y hoy voy a tener un vídeo bastante salsa, os voy a explicar cómo he ido de ser un delgaducho Que pesaba, sí tío, cuánto pesaba, ahora mismo no me acuerdo exactamente, lo pondré en el título Pero creo que pesaba 50 kilos tío, 54 kilos, algo así A pesar 85 kilos, que peso ahora, 85 kilos de músculo y por supuesto de tatuajes Así que vamos a ir en detalle, esto no va a ser un vídeo cualquiera, una transformación cualquiera No os voy a decir lo típico de, tenéis que entrenar y tenéis que comer en un surplus y tenéis que ser constantes Eso ya lo sabe todo el mundo, os voy a decir exactamente cómo lo he hecho para que tú lo puedas hacer ¿Cuál ha sido la clave? ¿Vale? Lo primero de todo es que me he tatuado todo el cuerpo Eso es obvio, ¿vale? Tengo el cuello tatuado, tengo los dos pechos, tengo el hombro, todo este brazo Por aquí, por abajo, tengo todo este brazo por aquí, sé que os gusta verlos, por eso os enseño Tengo toda la espalda, ¿ok? Tengo toda esta pierna derecha tatuada, toda, de abajo arriba y esta solo tengo esta parte frontal Aquí no tengo más porque si hago más Mi mujer puchi me mata Ya me ha dicho que si me hago un tatuaje más, nada, se acabó Entonces vamos a la fuera de coñas máquinas Mirad, voy a intentar hacer este vídeo lo más corto posible y lo más resumido para que os ayude al máximo Entonces he ido de esto, voy a poner aquí una foto, ¿vale? De cuando esto fue antes de empezar a entrenar Como podéis ver, era un chaval Siempre, siempre he hecho deporte Yo siempre he hecho deporte, he sido muy atlético, soy pequeño, he corrido, he hecho deporte Siempre he sido activo, ¿vale? Pero en esta foto que os acabo de poner pesaría unos 50 kilos Voy a decir por qué pesaba tan poco Porque yo corría en motos y mi objetivo era pesar lo mínimo posible Para que la moto corriera más Entonces yo quería pesar muy poco, por eso pesaba tan poco Y voy a ir poniendo aquí fotos, tal y como he ido avanzando en mi transformación Vale, os voy a poner aquí fotos en la pantalla Ojalá tuviera más Perdí mi móvil, mi móvil con el que empecé los primeros años en el gimnasio Y perdí todas las fotos Pero bueno, y ya os voy a poner aquí la última foto ¡Pum! Estas fotos son de cómo me veo ahora 85 kilos Mirad, llevo 11 años entrenando Llevo pesando 85 kilos ya bastante tiempo Realmente masa muscular de tamaño Los últimos años no he ganado Porque tampoco quiero ganar No es mi objetivo ganar más masa De todos modos, también el límite genético juega mucho Este peso que yo tengo es un peso en el que mi cuerpo se siente cómodo Saludable, ¿vale? Puedo disfrutar de mi vida Y no tengo ninguna intención de pesar más ¿Vale? Eso sí, estos últimos años Estos últimos paráneos Sobre todo ganas también calidad muscular Mi pecho mejora muchísimo ¿Vale? Las formas, el pecho, un poquito de volumen Siempre se puede mejorar Pero voy a ir al grano con lo que ha sido la clave para esta transformación Que como podéis ver es brutal Muchísimo la inspira Pero yo creo que tú también la hagas Sinceramente la clave es esta Yo me acuerdo perfectamente de cómo era mi mindset Cómo pensaba y con cómo afrontaba el gimnasio Y la clave es el mindset El mindset es la clave para todo en la vida Para transformar tu cuerpo Para tener éxito Para comprarte coches y tus sueños Para tener la vida y tus sueños Para crear tu negocio El mindset lo es todo Porque el mindset es cómo piensas Es cómo afrontas la vida y cómo ves las cosas Entonces, cómo afrontas el gimnasio Y cómo lo ves es todo Si tú llegas el primer día en el gimnasio Y tú te vienes al gimnasio Y tu único objetivo es verte como yo Es marcar tus abdominales Es verte igual de grande que yo Y verte igual de grande que ese Déjame decirte una cosa Vas a durar una semana Un mes A lo mejor te doy cinco meses Pero vas a abandonar Y te voy a decir por qué Porque vas a ir al gimnasio Pum, pum, pum Vas a ir un día Llegas, te miras al espejo Joder, me veo igual Vas a ir otro día Pum, 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 pum Me miro al espejo Joder, me veo igual Un mes Pum, pum, me miro al espejo Joder, me veo igual Dos meses Me veo al espejo Joder, me veo igual Tiro la toalla Y eso es lo que pasa siempre Entonces, déjame deciros una cosa Primero, en dos meses En tus primeros dos meses Puedes ver grandes resultados Y si lo haces bien Vas a ver un resultado Muy notable físicamente El problema es que no lo vas a hacer bien ¿Por qué? Porque no tienes ni puta idea Básicamente ¿Vale? Porque no sabes entrenar Y porque no sabes comer Entonces, estás perdiendo el tiempo Entonces Tienes dos opciones La primera Ponte las pilas Y dedícale todo el tiempo Que tengas A estudiar Cómo comer Y cómo entrenar Que es lo que hice yo Al principio ¿Vale? Me puse a tope Entonces, por eso yo Los primeros seis meses Me ponía a informarme Con todo el mundo Pero qué pasa Cada uno me decía una cosa Y era un lío No tardé mucho Y empecé a contratar entrenadores Y de verdad que fue lo mejor Que hice ¿Vale? Pero sí, sí, otra vez Contrataba a uno Y me decía una cosa Contrataba a otro Y me decía otra cosa Pero bueno, al final Uno sabía hacerlo a su manera Otro sabía hacerlo a su manera El caso Yo contraté muchísimos entrenadores Y progresé muy rápido En mis primeros años Porque me guié de gente Que ya tenía experiencia Lógicamente Yo muy pronto me descubrí Que era mi pasión Ser entrenador Empecé a hacer lo mismo Y muy pronto Empecé yo a ser entrenador Yo mismo Pero lo que os quiero decir es No puedes ir al gimnasio Con el único objetivo De tener abdominales O tener esos músculos O verte como esa persona ¿Por qué? Porque no lo vas a conseguir Y te vas a abandonar Lo vas a conseguir Pero necesitas años Para llegar a eso Por lo tanto Tienes que centrar En una cosa muy distinta Y es en el día a día Te tienes que centrar En disfrutar Del gimnasio Tienes que centrarte En disfrutar De sus entrenamientos En disfrutar De la comida Que estás comiendo No puedes hacer Una dieta estricta En la que pasas hambre En la que no te gusta la comida Mira Anda que no me he forzado Yo a comer cosas Que no me gustan Atún Atún Corría Comía pollo Y arroz blanco Sin nada Comía Yo que sé Avena Porque oía que la avena Y comía avena Sin nada Anda que no he hecho tonterías Durante años Y todo eso No lo tienes que hacer Tú puedes transformar Tu físico Comiendo la comida Que a ti te gusta Y sin pasar hambre Si aprendes a comer Al igual que entrenando Siguiendo rutinas Que a ti te gustan No tienes que hacer Este ejercicio Porque este ejercicio Es mágico Y este tío Que se ve como tú Quieres hacer este ejercicio Tío a lo mejor Ese ejercicio uno No te gusta ¿Vale? Imagínate que odia los squats Imagínate que odias Las sentadillas A no poder más Es que las odias No puedes con ellas Tío Las odias Tío No hagas sentadillas No hagas sentadillas Porque ¿Qué va a pasar? Que vas a odiar las sentadillas Vas a odiar el día de pierna Y ¿Qué va a pasar? Que al final No vas a hacer pierna Entonces busca una alternativa Pues haz press de pierna Haz extensiones Haz una rutina de pierna Que a ti te guste Tío Y esa es la clave Para la transformación Que yo he hecho La clave Reside Al principio obviamente No lo hacía así Porque ojalá hubiera tenido Todo este conocimiento Que tengo ahora ¿Vale? Pero yo soy muy disciplinado Y llegué a ese punto Pero ahora mismo El lifestyle que llevo O sea Me encanta Es que Yo no voy al gimnasio Por el hecho de Tener músculos O de tener abdominales Eso ya lo tengo Y no se va a ir ¿Por qué? Porque entreno Constantemente Y como bien constantemente Entonces No se van a ir nunca Ni los músculos Ni los abdominales Ni mi salud Entonces Quiero que el mensaje principal De este vídeo ¿Cómo he conseguido Esa transformación? Es Porque he aprendido A amar el proceso He aprendido A disfrutar De mi día a día De disfrutar De mi lifestyle Compaginarlo con la fiesta Con los viajes Con mi negocio Con mi pareja Con tus novias Si tienes Con tu familia Tío Tienes que disfrutar De la vida La gente se mete al gimnasio Y deja de salir A cenar con su pareja Deja de salir con los amigos Se lleva tuppers A todos los lados Eso no es sostenible Lo vas a dejar de hacer No tienes que hacer eso No tienes que hacer eso De verdad No tienes que hacer eso Si quieres que te ayude Si quieres que te enseñe Cómo puedes comer comida que te gusta No pasar hambre Disfrutar de la fiesta Salir de fiesta Deber alcohol De vez en cuando Ir de viaje Centrarte en tus negocios Para tener éxito Esto que veis aquí No está porque Me he obsesionado Con el gimnasio Y porque soy un friki Del gimnasio Está porque He dedicado Toda mi vida A mis negocios He dedicado toda mi vida A ser el mejor A lo que hago Que es entrenador online Soy un entrenador online Y me he centrado En ser el mejor Entrenador online Y cuando doy esa prioridad Cuando tú das tu prioridad A lo que quieres hacer En la vida ¿Vale? A lo que quieres hacer En la vida Porque el simple hecho De ir al gimnasio Y levantar pesas No te va a dar de comer A ti te encanta el fitness Y quieres dedicarte al fitness ¿Vale? Pues tienes que hacer algo En el fitness ¿Qué vas a tener? Una empresa de suplementos ¿Vas a tener un gimnasio? Que no te lo recomiendo ¿Vas a ser entrenador personal? ¿O qué vas a hacer? Tienes que hacer algo No puedes solo levantar No Es que voy a levantar pesas Y me van a pagar Porque me veo muy bonito Y muy grande No No funciona así Eso no funciona así No, no, no No me digas No, no, sí Pero si hago una competición Y gano No No ganas dinero No ganas nada ¿Vale? Solo te va a costar dinero O sea El hecho de tener un cuerpo bonito No te va a dar de comer Tienes que hacer algo Entonces Cuando tú te centras En una profesión Tienes que dejar de un lado Tu físico En el sentido de que Tienes que compaginar Todo No puedes solo vivir Por el gimnasio ¿Entendéis? Y eso es posible Y es la mejor manera de hacerlo ¿Puedo estar más definido? Sí Claro que puedo estar más definido Pero no quiero Primero No me gusta ese aspecto Ya lo he hecho muchísimas veces Y lo siento Pero a mí no me gusta Tener hambre Estar de mal humor No poder comer lo que me gusta No poder viajar No poder hacer nada No poder salir fuera ¿De qué vale? ¿De qué vale haber logrado Tener la vida que tengo Ser libre económicamente Poder viajar Si no no hago nada de eso Es como Es como Tú tendrías un Lamborghini En el garaje Y no lo usarías Es lo mismo ¿Vale? Entonces máquinas Aprender A compaginar el gimnasio Con vuestra vida Aprender a disfrutar de ello Y creerme Creerme Que si os hacéis buenos a ello Si invertís tiempo en ello ¿Vale? Vais a conseguirlo Vais a conseguirlo Si queréis que yo Os ayude Os enseñe todo Mucho más rápido Para que os haréis tiempo Os haréis dinero Os haréis años E incluso en muchos casos Abandonéis Y nunca lo consigáis Creerme Lo mejor que podéis hacer Es invertir en aprender Y hacerlo lo antes posible De manera correcta Si quieres que te enseñe Manda un mensaje directo Aquí a mi Instagram Y a dos fitness Me dices Máquina He visto tu vídeo Quiero que seas mi entrenador Team Yados Let's go Y te voy a enseñar Cómo puedes Comer comida que te gusta No pasar hambre Disfrutar de la fiesta Disfrutar Centrarte en tu negocio Y todo mientras Transformas De marcas abdominales De fines O creces Cualquier que sea Tu objetivo ¿Vale? Porque llevo 11 años Haciendo esto Y de lo que más orgulloso estoy Es de que lo hago De una manera En la que lo disfruto Y es un lifestyle ¿Vale? Porque hacer una dieta estricta Cualquiera sabe pasar hambre Cualquiera sabe hacer las cosas De esa manera Y eso no es sostenible Entonces Espero, maquinas Que este vídeo Os haya ayudado Quería hacer un vídeo Un poquito distinto De mi transformación Un poquito distinto De, sí Surplus calórico Ser constante Ir a entrenar Vale, todo el mundo sabe Que tienes que hacer eso Todo el mundo sabe Ahora, la clave es Cómo leches hago todo eso Mientras disfruto Y mientras aprendo A disfrutar de ello Porque la clave es Mirad Escuchar esta frase Porque esta frase Os va a hacer entender Todo lo que os lo he dicho ¿Vale? Va a andar más lejos La persona que le gusta andar Que la persona que solo está pensando En llegar al destino Ojo Grábate eso en la cabeza Grábate eso en la cabeza ¿Vale? Porque tú imagínate Que estás en Madrid Y tienes que ir a Barcelona Y tienes que ir andando Y no sabes Y tienes que ir tu destino No sabes si es Tu vecino Que vas a tardar Cinco minutos andando Barcelona Que vas a tardar ¿Cuánto tardarás De Madrid a Barcelona andando? Tío Yo qué sé Cuatro semanas O tienes que ir hasta Milán En Italia Y vas a tardar Siete años Tú no sabes Cuándo va a llegar Esa transformación Ese coche de tus sueños Generar ese dinero Que quieres generar Tener esa empresa Nadie lo sabe La clave para conseguirlo Es aprender a disfrutar Del camino Si tú disfrutas de andar Tío No vas a parar de andar Y en siete años Vas a estar en Italia Y seguramente ya tengas Tu físico Tengas tu empresa Tengas tu mujer Tengas tu casa Tengas todo ¿Entendéis? Si queréis que os enseñe A disfrutar Del proceso Mándame un DM Me dice Steam ya dos Y te voy a enseñar A disfrutar de ello Y te va a cambiar la vida Porque esto lo vas a hacer De por vida Ok, mangueras Bueno Voy a dejar por ahí El vídeo Dejadme saber Qué os ha parecido este vídeo Un vídeo un poquito más Información En el que os hablo De mi experiencia De verdad Ya llevo once años Haciendo esto Y sinceramente Cómo os he formulado Este vídeo Cómo os formulo Las cosas Cómo lo explico De manera simple Yo no lo podría Haber explicado esto Hace cinco Cuatro años O cinco años ¿Por qué? Porque yo no lo entendía De esta manera Porque yo no veía El fitness De esta manera Porque yo no lo vivía De esta manera Porque aún no lo había Llegado A ser un experto En este sentido En este sentido Y al final Todo esto Al final ¿Qué es? Es el mindset ¿Cómo veo yo el gimnasio? Y mi vida Y mi lifestyle Es completamente distinto De cómo lo veía Hace cinco años O sea Mi mindset Ha cambiado Completamente Por eso Yo os estoy Enseñando mi mindset Enseñando Cómo yo lo veo Y si tú lo consigues ver Y hacer Cómo yo lo veo Vas a obtener Los resultados Que yo he obtenido Entonces Si es algo Que tú quieres hacer O sea No lo dudes Tío Al final Recordar Mindset ¿Vale? Y sé que Voy a dejar esto Al final Me hacéis muchas preguntas Sobre cómo generar dinero Sobre cómo crear tu empresa Yo lo entiendo Porque veis Si queréis tener algo similar Pero aquí en este canal Os enseño A transformar vuestro físico Todo lo que os enseño Es un poquito Mi vida Mi lifestyle Nutrición Y entrenamiento En eso se basa Si queréis aprender Cómo generar dinero Queréis aprender el mindset Para generar dinero Queréis aprender todo esto Queréis ser un entrenador Personal de éxito online Como yo Seguidme aquí Tu primer millón Aquí voy a poner Mi YouTube Tu primer millón Mi Instagram Tu primer millón Seguidme Comparto valor A diario ahí Con eso Vais a aprender A generar dinero Que otra cosa En el colegio En la universidad La sociedad El gobierno No te enseñan A generar dinero No quieren que genere dinero No quieren No quieren Que tú estés ahí arriba No quieren que tú tengas éxito Entonces No os preocupéis Que para eso estoy yo Que he descifrado Cómo generarlo Y yo quiero Que tú generes dinero Yo quiero Que tú consigas el físico De tus sueños ¿Por qué? Porque este tío Si yo consigo solucionarte un problema Solo que es bueno para mí Ayudar solo es bueno Al final Un negocio de éxito Una persona que tiene éxito Es una persona que sabe solucionar problemas Y me encanta solucionar problemas Ok máquinas Un saludito Dejarle un like si os ha gustado el vídeo Recordar suscribiros al canal ¿Vale? Vamos a llevar este canal A la luna máquina De verdad Me encantaría llegar a ese millón de suscriptores Vamos a meterle caña A ayudarme A llegar a ese millón de suscriptores Si os gusta el contenido que comparto Yo no os pido nada Solo os pido que me dejéis un like Un comentario Y darle un suscribir Y eso es todo lo que pido Que me ayudéis a crecer el canal A llegar a más gente Y a compartir este like Con más gente Para cambiar más vidas Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo